Esta entrevista es presentada por Andrés Riera Ritz, Cañas para Fagot. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de Los Fagotes. Hoy tengo una invitada que así como ya me pasaban otras oportunidades, no tuve la oportunidad de conocer mucho, y es que ella no estaba propiamente en la ciudad capital. Ella estaba en una ciudad que se encuentra muy cerca, que es San Antonio de los Altos, los Altos Mirandinos, que ciertamente geográficamente está muy cerca, pero bueno, ella hizo su vida musical y su vida orquestal en los Altos Mirandinos, y yo la hice en Caracas. Pero siempre tuvimos la oportunidad de encontrarnos en los seminarios, en las actividades especiales que el sistema de orquestas en Venezuela organizaba. Y así la conocí, y la conocí de que estaba muy chiquitica, porque ella empezó Fagot siendo muy niña y siguió y continuó y sigue siendo una excelente Fagotista. Así que, con ustedes, Daniela Pereira. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti. El honor es mío. Yo súper feliz de que me hayas invitado. Y yo muy contento, Dani, porque teníamos muchísimo tiempo que no hablábamos. Bueno, no sé, yo te sigo en tus redes sociales, sé que tú también me sigues, y yo siempre, aunque no escribo mucho, siempre veo por ahí las cosas que estás haciendo, y me alegra muchísimo, así como ya lo dije en tu presentación, que sigas adelante, que sigas tocando Fagot, y sigas estudiando, y sigas poniéndole mucho cariño al instrumento y a la música. Dani, arrancamos esta entrevista preguntándote, ¿de dónde eres tú, Dani? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Caracas, pero yo soy de San Antonio porque toda mi vida es San Antonio, o sea, yo nací allá, pero viví en San Antonio. Yo lo que recuerdo son mis montañas, es el frío, es mi núcleo, es todo mi pueblito. Claro, naces en Caracas y vives en San Antonio. Ya, como lo mencioné antes, están muy cerca, geográficamente hablando. Están muy cerca, pero las colas podían hacer que fueran muy lejos. Eterno, eterno. Dani, ¿y dónde naces musicalmente? Cuéntanos cuándo empiezas a estudiar música, y dónde estudias música. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando empezaste a estudiar música? Porque a veces es el Fagot, pero muchas veces no es así. Cuéntanos cómo fue ese inicio en tu carrera. Yo empecé de muy pequeña, en el preescolar quizás, cuando para los actos del colegio empezaba a cantar, y más adelante, cuando mis padres se dieron cuenta que me gustaba tanto la música, me llevaron a ver clases de canto, igual por Carrizal, cerca de San Antonio, con un profesor que resultó ser el profesor de música de mi primer colegio en San Antonio. Así que yo me uno a la coral de mi colegio, donde conocí a mi futura primera gran compañera de fila, a Daniela Rodríguez, y más adelante, cuando yo estaba en segundo grado, que propiamente es cuando la conozco, vi un video del sistema, y justamente al lado del edificio donde yo vivía, estaban creando un núcleo. Así que yo llego, y lo primero que le digo a mi mamá es como que, al lado están creando un lugar para música, están creando un núcleo con orquesta, con todo, y yo quiero estar allí, yo quiero ver clases. Mi mamá me lleva, me inscribe, y yo entro en iniciación, en lenguaje musical, y soy parte de los fundadores de los Niños Cantores de San Antonio. Y ahí empecé toda mi etapa musical, hasta que fui absorbida por la orquesta, que me empezó a interesar el tocar un instrumento. ¿Cuántos años más o menos estuviste en esa primera etapa en el coro? Estuve, estuve desde los ocho, hasta los ocho, siete años, hasta los diez. Vale, no eres la primera invitada que nos comenta, que nos comenta que sus inicios fueron en un coro, y no eres la primera amiga que conozco, no eres la primera pagotista que conozco, que también se haya iniciado en el coro, ¿no? Y es muy fino, yo no tuve la oportunidad de iniciar así. Yo no empecé a tu edad, Dani, yo empecé un poquito más, de más edad que tú, y bueno, no me dio chance de pasar por todo ese primer proceso de iniciación musical, de que muchos pudieron vivir. A mí no me tocó, yo tuve que hacer todo corriendo, volando, porque ya mi edad era una edad en la que tenía que haber hecho muchas cosas que no hice, pero bueno, no me arrepiento. Bueno, también fue muy divertido, ¿no? Dani, y cuéntanos algo, ¿qué pasa? Porque, ok, sales del coro, empieza la orquesta, ¿no? Dices que te absorbe la orquesta, digo, empiezas, me imagino, a conocer los instrumentos de la orquesta, a verlos, a escucharlos. ¿Por qué el pagot? ¿Por qué dentro de toda la gama que tienes dentro de una orquesta sinfónica, escogiste el pagot? ¿Qué fue lo que te motivó a escoger el pagot? Cuéntanos cómo fue ese primer encuentro con el instrumento. Bueno, cuando yo quiero entrar a la orquesta, yo estaba decidida de que yo quería tocar el trombón. Yo quería tocar trombón porque me pareció un instrumento súper genial, o sea, cómo el trombón puede tocar salsa, cómo puede tocar jazz, cómo puede estar en la orquesta, cómo puede sonar tan fuerte, y especialmente, cómo suena tan grave. A mí siempre me gustó el sonido grave. Realmente no tenía atracción ni por la flauta, ni por el violín. Eran como que, por favor, esos instrumentos, ¿no? Y lógico, si toda la vida canté como soprano, y fue como que no me gustan los agudos. Pero el trombón me parecía un instrumento que yo decía ¡guau! Y cuando yo voy, y que hay prueba para trombón. Yo, ¡ay, yo, yo quiero, yo quiero! Y cuando yo digo ¡yo quiero! No, ya no quedan trombones. Fue como, mi pobre corazón, ¿por qué? Si ese instrumento era para mí. Pero bueno, nada, yo dije, igual quiero estar en la orquesta, igual me gusta, quizás en algún momento. Voy a la coordinación y me dicen, y no, es que yo quiero estar en la orquesta. Ah, bueno, tenemos viola, tenemos corno, tenemos oboe, tenemos contrabajo, tenemos chelo, tenemos fagot. Y yo, ¿tenemos qué? El fagot. ¿Qué es eso? O sea, yo canté tantos sinfónicos orales tantas veces con la orquesta y yo nunca vi el fagot. O sea, yo estaba muy pendiente de los trombones, pero veía los oboes, veía los clarinetes, pero el fagot nunca lo vi y yo me quedé como, ¿qué es eso? Y, ah, bueno, ven, el profe justamente va a dar una clase de fagot. Ahí lo puedes ver. Yo vi ese instrumento, yo no sabía cómo sonaba ese instrumento, yo no sabía si pesaba, yo no sabía, yo vi ese instrumento y yo dije, ese. Y, ah, ¿pero quieres escucharlo? No, yo quiero tocar ese. Y, y yo lo tocaba y yo decía, ay, este instrumento no suena tan bonito, pero es precioso, luego me sonará bien. Entonces, yo me enamoré visualmente y después me enamoré completamente de cómo sonaba cuando me digné de buscar cómo sonaba el instrumento y, bueno, también escuchaba, le presté más atención y me enamoré. Qué historia, es una historia de amor muy linda, una historia, una cita a ciegas, yo no sé cómo suena ese fagot, yo no sé cómo suena ese perol, pero yo quiero ese. Bueno, pero, ah, no te, no, no te critico, no te juzgo porque algo muy parecido me sucedió a mí. Cuando yo vi ese, cuando yo vi ese perol con ese poco de llaves, yo dije, sí, yo quiero tocar eso. Yo lo que pensé fue, esto debe ser dificilísimo y peluísimo de tocar y no, no me equivoqué y dije, sí, yo quiero eso. Tari, ¿y quién fue la primera persona que te enseñó a tocar el instrumento? ¿Quién fue la persona que te dio tu primera caña? ¿Qué te dijo? Esto va así, esto se arma así, estas son las partes, el tudel, esto se, te sientas así, te colocas así. ¿Quién fue la primera persona que te introduce a ese mundo mágico del favor? Bueno, Alejandro Fela era el pagotista de la orquesta, entonces él era el profe, él me dio mi primera caña, él me enseñó más o menos cómo armarlo y solo me, estuvo poco tiempo como profe, o sea, como mi profe, y solo me enseñó esta mano, bueno, poquito, sabía hacer esto. Y yo lo recordaba con mucho cariño. Justamente, esas vacaciones de verano, en San Antonio, fue el profe Chochopo, Antonio Aray, a todos los que querían empezar a ver el pagot, nos enseñó a armarlo, y un poquito más de posiciones, pero fue nada más como una semana de intensivo, más que todo de embocadura, y yo digo que la persona que me puso el pagot en las manos, y me enseñó que era todo, o sea, como desde cero, fue la profesora Aydé Tobar, en el núcleo, y yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque fue el 17 de septiembre del 2009. Sí, lo recuerdo muy bien, porque ese es el cumpleaños de mi abuela, así que me acuerdo, que fue esa fecha en la que ella llegó, y me empezó a dar clase. Ya yo me sentía así como que yo, bestia, qué pena, yo no tengo la menoridad, mi primera clase, esa clase que es tan especial, que esa primera clase, como tú dices, es muy especial e inolvidable, pero yo decía, Dios, qué memoria tienes, yo no doy con esa fecha exacta. No, no, es que es el cumpleaños de mi abuela, y un día después, cumplo yo el 18, pero para mí, ella fue mi profe, y la que me enseñó todo, porque pasa en San Antonio, de que cuando Alejandro se va, la Orquesta Juvenil de San Antonio se queda sin pagot, entonces, junto a Daniela, nos mandan a nosotras, y yo como, ¿cómo voy a estar yo en la Orquesta Juvenil? Y yo tengo dos meses con el instrumento, y me hice usar esta mano, casi, y me acuerdo con ella, que, ¿qué vas a ver? Y la aleluya, bueno, tú vas a estudiarlo todas las noches, va a ser como tu padre nuestro, tú te lo vas a estudiar, y nosotros vamos a lograrlo, y lo logramos, y para mí, ese fue mi gran primer logro, y fue ella. Casi todas las experiencias de quienes formamos parte del sistema de orquesta, no tuvimos ese chance de ir como muy poquito a poquito, sino que ya de una al agua, véngase a tocar, aleluya, eso fue también una de las primeras obras que yo toqué recién empezandito, y me acuerdo cómo sufría con las notas accidentales, con las alteraciones, yo muchas veces ni siquiera me las sabía, no sabía ni qué era lo que estaba haciendo, pero bueno, de esa forma fue que aprendimos nosotros, y que empezamos nosotros nuestra vida musical en el sistema, y hoy en día, bueno, no nos arrepentimos, sino que más bien es una anécdota más para contar, ¿no? Sí. Dani, y entras a la orquesta juvenil, ¿es la orquesta juvenil, esa orquesta juvenil, por cuánto tiempo estás ahí, y qué recuerdas de esas experiencias entre esa orquesta juvenil? ¿Fue la única orquesta agrupación en la que estuviste en los Altos Mirandinos, o luego de esa orquesta juvenil viene otra agrupación dentro del núcleo donde tú estabas? La orquesta juvenil de San Antonio de los Altos, luego se une a las distintas orquestas de la región de los Altos Mirandinos, y se transforma en la región de los Altos Mirandinos, en la que yo estuve hasta que se hizo la transformación. Siguió existiendo la juvenil de San Antonio, y siguió existiendo como individualmente, pero yo me quedé fue como profesora, y yo tocaba en la regional. Entonces ahora llegamos a la segunda parte de esta entrevista, ¿no? Cuando ya pasamos de esa etapa infantil juvenil inicial de los núcleos, y ya llegas a esa orquesta regional, que como tú comentas, es la unión de las diferentes orquestas juveniles, y tú formas parte de la regional de los Altos Mirandinos. Cuéntame cómo fue la experiencia de formar parte de esa orquesta regional. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Y cuáles son las cosas que con más cariño guardas en tu corazón de esa experiencia en la orquesta? Estuve desde el 2013 hasta que me fui, y recuerdo con cariño muchísimas cosas desde mis compañeros, momentos increíbles del repertorio que sucedieron, el conocer, además de que en ese tiempo logré empezar también a estudiar el saxofón. Entonces estaba en la orquesta regional, pero fue el mismo periodo de tiempo en el que estuve en la Big Bang, estuve en la Latino, experimentando el saxo, y empecé a dirigir. Entonces fue como que muchas cosas, como que me nutrió todo ese tiempo mucho más. Ese fue creo que el periodo de tiempo en el que aprendí, pero de todo. A mí me encantan estas entrevistas, porque siempre sale algo que yo no tenía la menor idea de que había sucedido. Pero antes de que hablemos un poquito de esa incursión en el saxo, de esa infidelidad al fagot que tuviste, y que seguramente sigues teniendo, después podemos hablar de eso, hay algo muy importante que ya había mencionado, pero quisiera que nos cuentes, ¿cómo fue tu experiencia en la nacional infantil? ¿Tuviste la oportunidad de ser seleccionada en una de las nacionales infantiles, de Venezuela? En esa oportunidad hicieron un concierto con Sir Simon Rattel, en la UCB, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. No recuerdo exactamente la fecha, no recuerdo exactamente el año, pero ya hemos tenido dos invitadas, Victoria Riera y Carriana Esteban. Ellas también fueron parte de esa misma selección en la que tú estuviste. Ahora yo quisiera que tú nos cuentes cómo fue esa experiencia, cómo la viviste. Creo que estabas empezandito, no tenías mucho tiempo tocando. Tenía entre ocho y nueve meses con el instrumento, fui la más pequeña de la fila, yo era chiquitica, y me acuerdo mucho de Victoria y de Carriana, ellas me cuidaban como, no tienes una idea, y las quiero muchísimo de esa nacional. salieron tantos compañeros, tantos buenos recuerdos, y eso, yo creo que de esa nacional, mi nivel subió, pero, diez mil por ciento, así como tú mismo decías, de que, bueno, en el sistema, empezamos, que no nos dan ni un tiempito de, ay, apréndete do mayor, pero luego estamos viendo toda la primera sinfonía de Mahler. Ese fue un tiempo que para mí me llenó de mucho aprendizaje, porque hasta posiciones en el instrumento que yo no conocía. Primero, mi peor enemigo fue la clave de do, y segundo, mi otro peor enemigo fueron todas las notas a partir del sol para arriba, de los agudos, no tenía ni idea, yo las leí, me acuerdo, en un ensayo, en un taller de Fagot, que estábamos viendo un pasaje que era como, la bemol, y yo no me sabía la posición, y yo, era un sol pequeño, y yo coloqué la posición de sol, y lo subí, lo subí, lo subí, y que está abajo, está abajo, y yo como que, pero, pero es que no sé qué hacer, y, estás tocando sol, sí, porque es que yo no sé, no me sé la posición, ah, no, mira, me ayudaban mucho, me enseñaron, ahí, en esa nacional, también conocí, que ahora es el segundo amor de mi vida, que es el contrafagot, allí fue cuando lo vi por primera vez, y lo escuché, y yo dije, hay algo mejor que el Fagot, o sea, el Fagot es magnífico, pero entonces hay algo más grave, que es, que es impresionante, combinar los dos sonidos, es algo, extraordinario, y, para mí fue, algo increíble, además de la experiencia con, con Sir Simon Rattel, wow, para mí, yo estaba sin palabras, en verdad que sí, fue, es que aprendimos tantas cosas, y creo que, en ese momento, tampoco nos dábamos cuenta, de las habilidades que teníamos, porque, no sé si te contaron las muchachas, yo recuerdo esto, que fue súper gracioso, nosotros llegamos a un ensayo, después de, haber sido dirigidos por, Rattel, tuvimos un ensayo, con Gustavo, que, él iba a dirigir también, entonces, llegamos, temprano, toda la orquesta, la sala, en Muelta el van, y cuando entramos a la sala, estaban las sillas, pero no había ni atriles, ni las partituras, y todos entramos en pánico, como, ¿cómo puede ser que hoy, que viene el maestro Gustavo, no están los atriles, no están las partituras, vamos a empezar tarde, no puede ser, qué horror, muchachos, tranquilos, calma, vayan, siéntense, en su puesto, ya les vamos a explicar, ya viene el maestro, y, bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver, llega el maestro, ya Gustavo, ay, muchachos, fantástico ese concierto, con, con Rattel, me encantó, y bueno, vamos, primera de Maler de Memorias, y, estás como, ¿qué? ¿cómo? no nos va a salir, vamos muchachos, primera de Maler de Memorias, y salió la primera de Maler, entera, sin parar, nadie dudó, todas las entradas, las dinámicas, cambios, una cosa increíble, y se saben, se saben la de, sí, y se saben esta, sí, y se saben, fue una cosa como que, ¿cuándo nos aprendimos todo esto? ¡Qué genial! Ese cuento no me lo sabía yo, fíjate, esa no, esa anécdota no me la, no me la sabía yo de, de esa experiencia que tuviste en la, en la Nacional Infantil de Venezuela, no, pero claro, ¿cómo, cómo, llega un punto en que uno se aferra tanto a, a la trilla, a la partitura, que, que uno se olvida que le ha, que ha practicado tantas, tantas, tantas veces, que uno después desarrolla la habilidad de poder, uno se lo aprende, de la repetición te ayuda a aprendértelo, ¿no? Y lo que pasa es que uno no toma conciencia de ese momento, y después es cuando pasan esas cosas que te dicen, vamos, de memoria, y uno jura que uno no puede, pero, resulta que sí, uno a veces se subestima un poquito, ¿no? Dani, y tuviste la oportunidad de hacer ópera con esa Orquesta Regional de los Altos Mirandinos, que ya nos habías comentado, tuviste la oportunidad de hacer varias funciones de ópera, en la Sala Rión Reina del Teatro Teresa Carreño, ¿cuál fue la ópera que hiciste? Y cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, en verdad que, primero fue una sorpresa, cómo nos llegó la noticia, hicimos Mambo del Play, como que, nos habían dicho, que, que íbamos a hacer una ópera, que íbamos a hacer una ópera, que, que la Bolívar, estaba al principio, pero es que luego no pudieron, y nosotros como que, ¿cómo nosotros vamos a hacer una ópera si, 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 si la tiene asignada la Bolívar? pero, da la casualidad que fue verdad, cuando abrimos y vemos, muchachos, vamos a hacer una Butterfly, y fue como, ok, una experiencia, que, que es totalmente distinto, a lo que, a lo que uno espera, que uno cree, porque uno no sabe que encontrarse, ahora la actuación, de acompañar un cantante, no es lo mismo, porque no es solamente, que él cante, sino que él dramatice, que él se mueva, que, es una puesta en escena, es algo, que, da mucho miedo, creo que, siempre va a dar miedo, hasta que uno lo haga como, no sé, siete millones de veces, porque yo creo que, siempre va a dar miedo, yo todas las funciones, tuve mi lápiz, porque en cualquier cosa, podía notar como que, recuerda esto, recuerda aquello, no sé, para mí, fue una experiencia hermosa, el haber trabajado, con tan grandes solistas, fueron dos elencos, y, era súper cómodo, trabajar con cualquiera, de los dos, esa ópera, fue bajo, la batuta, de Cesar Iván Lara, y también, el trabajar con un maestro, como él, fue una experiencia, de, de cómo él, se metió tanto, en la ópera, y, cómo se trabajaba la ópera, porque no es lo mismo, en trabajar una sinfonía, en cómo uno trabaja una obertura, ni un concierto solista, es una mentalidad, de que, realmente, uno sabe la historia, de lo que toca, pero ahí, tienes que meterte, en la historia, de lo que toca, o sea, hay golpes, que la orquesta, va a hacer, en contra del solista, que significan algo, y uno tiene que estar, pero preparado, y el disfrute, es precioso, yo creo que todos, cuando tocábamos, queríamos estar, asomados, así del foso, viendo, pero, yo la disfruté tanto, creo que, me gustaría, hacer mucha más ópera, que bueno, él, tenía el placer de hacerlo, pero, eso te cuento después. No crees que se me olvide, el tema de tu infidelidad, con el favor, no crees que, no crees que se me ha olvidado, pero antes de llegar a ese punto, quisiera que también nos comentaras, siempre estudiaste en San Antonio, siempre, o toda tu, toda tu formación, fue en San Antonio, o llegó un punto, en que llegaste al conservatorio, según Bolívar, o estudiaste en alguna otra, institución académica, o, si eso fue así, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste a estudiar? ¿Cuál fue a los otros lugares, donde estuviste? ¿Y con qué profesor estudiaste? El mismo 2010, el año de la Nacional Infantil, audicioné, y quedé, en el conservatorio Simón Bolívar, en Caracas. Allí, mi primer año, vi clase, mis dos primeros años, vi clase con Carlos Adán, luego, porque quería, dedicarme más al contrafagot, estudiarlo más a fondo, ser contrafagotista, estudié un año con, con el maestro Héctor Barrio, pero, después, toda mi formación hasta, hasta que me vine, hasta que me fui de Venezuela, fue con el maestro Leonardo Adán, que fue, como que, mi, gran profesor, de, de Fagó, del que me llevó, allá al nivel, semiprofesional, y, al mismo tiempo, empecé a estudiar, en la universidad, en UNEARTE, empecé a estudiar allí, dirección orquestal, con el maestro, Carlos Salas Ballester. Dani, has hecho, una cantidad de cosas, que la verdad que me sorprende, porque, siento que, hiciste muchas cosas, en, en poco tiempo, ¿no? o sea, si yo, me, me ubico, en una línea de tiempo, hiciste un montón de cosas, ¿no? Entre 2010, 2017, si no me acuerdo, si no me equivoco, ya nos vas a contar, en qué fecha te vas de Venezuela, seis, siete años, parece mucho, pero hacer toda esa, esa cantidad de actividades, requiere bastante, dedicación, disciplina, y sobre todo, esfuerzo, ¿no? para, para lograrlo, y, y para hacerlo como tú le hiciste, que resiste muy bien, sin duda, ahora sí, cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo fue eso con el saxofón? ¿Qué pasó? ¿No fue suficiente, el favor y el contrafagote en tu vida, para querer incursionar con el saxofón? Oh, no, mentira. Ya me voy a sentir mal, el saxo está mal. No, 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 supongo que es muy lindo, yo, yo lo digo desde el punto, por Dios, yo nunca me he atrevido, o sea, yo, yo, a mí me encanta el saxofón, jamás me he atrevido a tocar uno, no a estudiar uno, tú sí lo hiciste, tú te atreviste, dijiste, bueno, ¿por qué no? Un saxofón, cuéntanos qué pasó, ¿por qué incursionaste en ese mundo también? Bueno, cuando empieza la Big Bang, y la orquesta latino-carideña, en San Antonio, pues a mí, me gusta mucho ese estilo, y yo quise ver, principalmente, creo, que no iba con el fin, de buscar el saxofón, realmente, sino, a la latino, quien llevaba la batuta, era el maestro Alfredo Naranjo, que conversando con él, él me dijo, ¿por qué no vas a la latino? Y yo, bueno, porque yo toco fagot, y fagot en la latino-caribeña, no sé si que, no, sí, yo voy a hacer unos arreglos, y yo quiero escucharte, porque él me escuchó tocar, y le gustó, y quiso meterlo, y con otro compañero, estuvimos dos fagotes, pero de repente, yo decía como que, bueno, pero fagot, como que no, no es tan fachangoso, sí da un muy lindo sonido, pero quizás, no lo sé, pero ahí no fue donde, empecé con el saxofón, sino que yo escuché, en un mismo concierto, de la latino, a la Big Bang, y yo dije, me encanta, me encanta la Big Bang, yo quiero tocar allí, y obviamente, yo vi el saxofón barítono, y yo dije, ese saxo, quiero ese saxo, pero, empecé con un alto, que mi papá me regaló, cuando yo le dije, wow, me gustó mucho la Big Bang Jazz, me gustaría, tocar jazz, un saxofón, y mi papá me regaló un saxofón, me dijo, vamos a Caracas, que encuentre un saxofón, y yo, ok, vamos, y allí empecé, a estudiar, mi, gran compañero, el principal de clarinete, también, estaba en la Big Bang, también estaba en la latino, tocando saxofón, y él fue el que me enseñó, y allí estuvimos como compañeros, del alto, pasé al tenor, del tenor, pasé al barítono finalmente, y allí estuve un tiempo, hasta que tuve que delegar, y ya no podía estar, en todas las agrupaciones, que tuviese, el núcleo de San Antonio, porque estuve hasta en el coro, como, o sea, estuve en el coro, pero llegó un momento, como que, no puedo seguir en el coro, porque es la misma hora, de la Big Bang, o estoy en el coro, o estoy en la Big Bang, o estoy en la latino, o estoy en la orquesta, entonces, no puedo hacer todo, lo siento, me encantaría, pero no puedo, bueno Dani, pero esas son cosas, que enriquecen muchísimo, yo estoy, yo soy, muy pro, de los, de la integralidad, sabes, de ir mucho más allá, tocamos un instrumento, muy bello, como tú, como tú muy bien lo sabes, el contrafagot, es hermosísimo, y para mí, es muy, 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 muy chévere, poder estudiar contrafagot, lástima, que no tengo uno propio, para poder estudiarlo, porque sin uno propio, es difícil depender de, de una orquesta, o de una escuela, que lo tenga para poder estudiar, pero escucharte, y mira, has hecho un montón de cosas, estudiaste dirección, tocaste saxo, en una orquesta latina, en un Big Bang, todas esas son cosas que enriquecen, al final nos enriquecen muchísimo, porque más allá de ser músicos y pagotistas, somos artistas, somos seres humanos, y todas esas experiencias enriquecen al alma, nos enriquecen muchísimo, así que, sin duda, esas son cosas que siempre vas a recordar, y siempre vas a llevar contigo, ok, y bueno, ahora quisiera que habláramos, de la parte, del momento en que te vas de Venezuela, en qué año te vas de Venezuela, Dani, a dónde te vas, y quizás más, más que a dónde te vas, dónde has estado, porque a veces pregunto, a dónde te vas, y me dicen, bueno, ya va, pero es que yo no, yo ahorita estoy en tal lado, pero cuando me fui, estuve en otro, entonces, cuéntanos, qué ha sido de ti, desde que sales del país, bueno, yo me voy, en mayo, del 2017, me vine, a Santiago de Chile, primero se vino mi padre, y, después vine yo, y, 12 días después, mi madre, y mi hermano, así que, por ese lado, yo me siento súper afortunada, porque estoy con mis padres, y mi familia, llego acá a Santiago, y, desde Venezuela, estoy escuchando, que hay un proyecto, de hacer un sistema, en Chile, ya existe, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, ya existe, pero para entrar allí, necesitas tener, el carnet de identidad, cosa que yo no tenía al llegar, así que yo no, por mi primer año en Chile, yo no pude, pertenecer, ni participar, en ninguna de sus actividades, pero, nace, un proyecto, llamado Música para la Integración, el cual, llegué, y, justamente, era, crear, núcleos, formar niños, y formar una orquesta, ya estaba, en formación, en proceso, la Orquesta Infantil de Venezolanos en Chile, y, ese mismo proyecto, queríamos una orquesta, así que, estuvimos, reunidos, un, un primer llamado, en el que tocamos, Venezuela, la Mayanera, el Danzón, eso fue, una locura, porque, no había trombón, no había contrabajo, pero, yo me sabía la parte de trombón, del contrabajo, y fue como que, sabes qué, pero vamos a tocar, vamos a hacer algo, y fue muy lindo, entonces, yo empiezo con este proyecto, y allí también, logré hacer contactos, empecé, con unos quintetos, en, en unos ensambles, me llamaron, para tocar, en la Universidad de Chile, otros conciertos, con otras agrupaciones, y, en el 2018, todavía no puedo entrar, a la fundación, como tal, de Chile, pero, viene, el concierto, a mi maestro, por el maestro Gustavo, que se hizo en homenaje, a nuestro maestro, Juanse Antonio Obreu, se hizo con maestros, de la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Viena, en Los Ángeles, maestros del mismo, de la misma Simón Bolívar, de la Nacional Juvenil, me pude reencontrar, con amigos, que, vinieron a tocar, como invitados, y fue, súper genial, toqué con Gonzalo, y con, Edgar, que vinieron a tocar, para este concierto, y allí, fue el primer encuentro formal, que yo tuve, con el sistema, de orquestas de Chile, y fue muy lindo, porque, tocamos, la cuarta sinfonía, de Tchaikovsky, la séptima de Beethoven, y el verlos, como colegas, tocar con ellos, fue increíble, y ahí conocía, a los que ahora son, mis nuevos compañeros, después de eso, ese mismo año, toqué un musical, me llamaron, para tocar, y como que me empezaron, a llamar más, y, pude al fin, audicionar, a esta orquesta, la Orquesta Sinfónica Nacional, Juvenil, de Chile, fui seleccionada, y también gané, el concurso, de jefe de fila, de la orquesta, en el 2019, y con esta orquesta, logró, hacer mi primera gira, como músico, que fue, África, Europa, en el cual recorrimos, Marruecos, España, y Alemania, entonces, fue una súper experiencia, actualmente, sigo en esta orquesta, modo teletrabajo, sigo con la fundación, ya no es un proyecto, ahora sí es Fundación Música para la Integración, en donde estuve dando clases, a iniciación musical, a niños de 3 a 6 años, sigo siendo fagotista, y este año, logramos estrenar una ópera, en Chile, logramos decir, hacer los martirios de Colón, estrenamos su versión de bolsillo, en febrero, y fue un total éxito, tanto para el público venezolano que asistió, como para el público chileno, que aunque algunos no entendían, todos los chistes, fue muy enriquecedor para ellos, y dijeron, me reí, la música me encantó, la adaptación, y fue una orquesta pequeña, pero fue lo máximo, y han sido experiencias súper, súper, súper enriquecedoras, y bueno, por eso te decía que fue la segunda ópera que he hecho. ¡Qué maravilla! Dani, actualmente, pues, sé que estamos en pandemia, estamos con toda, dentro de una situación que nos ha afectado a nivel mundial, las actividades, no, en todas partes se han reactivado, pero antes de la pandemia, o incluso, ¿por qué no? Durante la pandemia, has continuado tus estudios de dirección orquestal, has continuado con tus estudios de saxofón, has podido tocar saxofón, cuéntenos un poco sobre eso, de tu vida académica en este momento, y creo que ya lo mencionaste, pero quisiera corroborarlo, ¿también estás dando clases actualmente? Actualmente, no, no estoy dando clases, porque desde el año pasado, que tuve que ausentarme por un tiempo, mis niños se fueron a otros lugares, pero sigo siendo parte del equipo docente de la fundación, sigo apoyando, dando unas suplencias, sigo al pie del cañón con la fundación. Y también, actualmente, soy parte de otras agrupaciones, por ejemplo, una se llama Distempo, Distempo es una agrupación de Fundación Música para la Integración, de un ensamble de vientos. Hemos hecho uno que otro video, y allí soy saxofonista y fagotista. El área de la dirección orquestal aquí en Chile, todavía no la he podido ejercer como me hubiese gustado, he podido ayudar muy poco con los niños, porque realmente, cuando yo empiezo a estudiar dirección, más que el yo pararme en un orquestista grande, lo hice por los niños, bueno, algo que se me olvidó decir, yo fui directora titular de la Orquesta Infantil de San Antonio, ahí trabajé con esos pequeñitos por un tiempo, que realmente ellos fueron los que me impulsaron a seguir mi formación, y el mismo núcleo de San Antonio me manda a Caracas para el programa de formación académica en el área de dirección orquestal, bajo la dirección del maestro Gregory Carreño. Entonces, allí me formaba como directora para trabajar con estos niños, y al mismo tiempo a veces ayudaba a mi compañero José Ricardo Pacheco, que queda como director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Antonio. Entonces, allí estábamos ayudando, haciendo los conciertos, pero yo soy directora de los niñitos. A mí me encanta trabajar con los niños chicos, esa área. Bueno, pero es que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con niños, y lo que es la etapa infantil del estudio musical, es muy linda, es una experiencia muy linda y enriquecedora. Uno aprende, además que uno aprende muchísimo, uno aprende muchísimo, uno cree que uno ya maneja muchas herramientas, uno cree que ya sabe muchísimo, y de repente te toca trabajar con niños, y te toca aprender a veces hasta de cero, porque no sabes cómo hablar con ellos, no sabes cómo llegar a su nivel de comprensión. Entonces toca, como tú dices, formarte para poder trabajar con ellos, y eso por supuesto es algo que suma más a toda la carrera, a la experiencia musical. Danieles, yo estoy muy contento, yo estoy muy sorprendido. La verdad es que nunca me imaginé que esta entrevista iba a ser tan chévere, tan integral, tan grande, y digo grande porque has hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas, y es genial, es brutal escuchar todo esto, y qué mejor que seas tú misma la que nos eche el cuento de todas esas cosas que han pasado desde el principio y siguen pasando hoy en día. Dani, antes de despedir esta entrevista, siempre, antes de terminar esta entrevista, le pido a mis invitados que imaginemos que estamos en una clase, estamos dando una clase magistral en el Centro de Acción Social por la Música, ¿por qué no? Junto a todos los estudiantes de Pagot que existe ahorita, que todavía están en la Escuela de Pagot en Venezuela. ¿Cuáles serían las palabras con las que tú cerrarías esa clase magistral hoy en día para todos esos estudiantes? Todo lo que quieran hacer, en lo que quieran probar, en lo que quieran experimentar, ya sea que el día de mañana se enamoran de el oboe o les gusta el chelo, pues yo me animaría a decirles que lo prueben. Uno no sabe lo que realmente le enamora o lo apasiona si no lo prueban. Y si hacen algo, también mostrarlo, así sea a tu pequeño grupo de amigos o así sea a tu mamá, porque esas pequeñas personas que primero lo ven, te van a alentar a que tú lo muestres más. Y ese pequeño aliento te va a hacer darte cuenta de que, si sale mal, es una ganancia porque uno aprende de sus errores. Cuando uno empieza a caminar, uno se cae mil veces. Y cuando uno empieza a tocar, uno mete notas falsas y pitos mil veces también. Incluso uno ya teniendo años tocando, lo sigue haciendo. Así que para mí es, en todo lo que quieran hacer, en todo lo que quieran experimentar, que quieran tocar, hacerlo, porque el día de mañana les puede salir una gran oportunidad. Yo creo que el abrirse, el probar, el avanzar, el ver qué pasaría si es muy importante. Porque cuando uno piensa, ¿qué pasaría si yo voy y le digo al director que yo quiero saber qué es ser un director, me pare el día de mañana y yo sea un director en potencia, o quizás no. O el día de mañana el que yo haga una pequeña adaptación de lo que sea. O sea, un arreglo y lo toque un gran ensamble, porque no puede pasar. O un pequeño ensamble. Todo eso es hermoso. Así sean tres personas que no tienen mucho reconocimiento porque no son las personas más famosas del mundo. Esas personas les van a decir a más personas y tú vas a terminar siendo alguien más grande de lo que tú crees, porque para ti vas a tener el mayor valor que es haberlo intentado. Así que todo lo que quieran hacer, hacerlo. No existe el no puedo. O sea, no hay nada imposible. Hay personas incapaces y solo son incapaces por el miedo. Así que si no hay miedo, tú puedes hacer todo lo que quieras. Dani, mil gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esa trayectoria que empezó desde que eras muy chiquita y que sigue en desarrollo y que te deseo lo mejor, que siga desarrollándose, que sigas haciendo todo, todo, todo lo que quieras. Me encanta que sigas porque quiero verte dirigir, quiero verte tocar saxo que nunca te he visto, quiero verte tocar contra, quiero seguir viéndote tratando Fagot y que sigas haciendo lo que más te guste, lo que más te apasiona y por eso es que estás donde estás y vas a seguir lejos, vas a seguir mucho más allá. Un abrazo enorme, cuídate mucho, que estés muy bien y gracias una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, encantadísima. Chao. Esta entrevista fue una presentación de Andrés Riera Riz, Cañas para Fagot. Gracias. Gracias por ver el video.